Nuestra historia se remonta a 5.000 años, eso se lleva en la sangre. Evidentemente, para ustedes, todos son árabes. Y en nuestra colonia hay una diferencia bastante marcada entre lo que es el árabe y lo que es el libanés. Nosotros los libaneses nos consideramos libaneses, no es que no nos consideremos árabes. Los libaneses somos descendientes directos de los fenicios. Entonces, evidentemente, nuestra ascendencia es diferente. Lo que nos une propiamente a todo lo que es el pueblo árabe son muchas de sus costumbres y el lenguaje. El Líbano es un país de tradiciones y de historia. Siendo descendientes directos de los fenicios, era lógico que esa herencia de navegantes y comerciantes se reflejara claramente en los libaneses que hoy viven en Venezuela. El libanés les fascina el comercio. Y más que todo, comerciantes. Ese es mi trabajo, ese es mi profesional. Una dulcería, café árabe, comida árabe, pan árabe, helado árabe también. Se dedicaban a vender de casa en casa, vendían al detal o como decíamos fiado, se les decía turco. Me acuerdo cuando yo estudiaba primaria, me decían, ahí están los hijos de los turcos. Y después fueron asentándose, después se volvieron mayoristas, algunos tuvieron sus propios negocios, nacieron sus hijos, evidentemente los hijos no iban a regresar al Líbano o muy pocos regresaban y se quedaban. Estoy aquí con tres generaciones, que además no lo pueden negar porque es así como un moldecito que fueron sacadas. ¿Qué significó para ti venir de una familia libanesa? Es decir, que en tu casa se hablara un idioma y se comiera una comida que no era la misma con la que tú te encontrabas en la calle todos los días. Para mí ser venezolana yo creo que es mi identidad, yo donde voy digo soy venezolana, lo tengo en la frente. Pero me siento muy orgullosa de que mis padres sean libaneses. Además que yo compartí mi cultura libanesa, la que ellos me transmitieron, la compartí con mis compañeros venezolanos. Mientras estudiaba, vamos a mi casa, que mi mamá nos prepara una comida. Entonces venían a mi casa, comíamos, mi mamá nos preparaba el kip, el tabule. Mis amigos prácticamente ya se hicieron libaneses conmigo. Mis padres aman tanto esta tierra, que ellos se adaptaron tanto, que nos transmitieron ambas culturas a la vez. Mi crianza fue líbano-venezolana, ambas. O sea que en tu casa de pronto se desayunaba arepita con perico. Correcto. Y se almorzaba kip es crudo. Y cenábamos un tabule. O sea, eso sí o no, podíamos combinar un tabule con una arepa. Entonces, de hecho tenemos una comida que se llama sátar y mi mamá prepara arepas rellenas con sátar. Entonces yo, bueno mamá, y esto, el sátar es una comida súper típica, donde la comemos como una pizza, orégano con ajonjolí, mezclado con aceite. Y mi mamá nos abría las arepitas y nos mandaba al colegio arepitas con sátar. Y mi amigo, ¿qué comes? Arepa, ¿pero de qué? Que no sabemos qué hay adentro. Y tenía que explicarles. No, eso se llama sátar. Para mí, de verdad, ambas culturas son hermosas. Y yo pienso que son compatibles. Porque no existe una cultura tan hospitalaria como el pueblo libanés. Exacto. Donde tú llegas, de hecho tú viste cómo fue el recibimiento. Claro. Entonces. Me recibieron. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te recibieron? Me hacía rica esa alegría. Correcto. ¿Cómo te recibí un maracucho? ¿Cómo tú estabas hablando hace rato? ¿Cómo te recibí un kumanés? ¿Cómo te reciben? Los venezolanos recibimos así eufóricamente a alguien. Y el libanés igual. La hospitalidad es lo que nos caracteriza. Si hay algo que se ha popularizado de la cultura libanesa en Venezuela, además de su comida, es su danza. Y aunque pueda que muchas personas piensen que estos bailes fueron impuestos por cierta cantante colombiana, la verdad es que tienen siglos capturando la admiración de los espectadores. No, no soy libanesa. Tampoco tengo ascendencia libanesa. Yo me enamoré cuando las vi bailando hace ya unos 14 años, más o menos. Yo creo que al principio la gente viene muy por la parte popular y viendo ese mundo de Shakira, sobre todo hace muchos años. Decían, ay, mira, hay una música árabe, cómo se baila. Y veían a ciertas personas moviendo las caderas y decían, me encanta. Cuando ven a una clase de benidanza, entonces se dan cuenta que no es tan fácil, como lo dice Shakira, como dice otra gente del mundo de la danza. O sea, realmente es una cultura, es un baile y es un estilo de vida. Lo más libanés o el folclore libanés prácticamente está basado en el dapke. Los libaneses, ellos, es una fiesta, es un goce, es su merengue y su joropo. O sea, nosotros no podemos tratar de meternos siendo no libaneses dentro de ese mundo sin tratar de entender lo que es el dapke. Porque el venezolano es un admirador empernido de la belleza femenina. Y realmente en este baile se demuestra la sensualidad de la mujer en toda su expresión. Yo creo que básicamente eso es lo que al venezolano le llama la atención. O sea, el esplendor de las bailarinas. Hoy por hoy ya es venezolano. Bueno, tú ves las academias y desde la profesora hasta la más novata, todos son venezolanas natas y escuchan la música y la viven y sientes que se conmueven con ella. Aquí la mayoría de la gente normalmente le gusta la comida alemanesa porque es una comida muy sabrosa, muy buena y muy alimentaria. Casi a todo el mundo le gusta el pan árabe. El pan ligero, suavecito, no tiene grasa, no tiene mucha masa. Es muy bueno, muy sabroso y muy sano. Imposible hablar de la comunidad libanesa sin referirnos a su extraordinaria gastronomía. Por eso nos vinimos al restaurante Fenicia a probar lo más delicioso. Mi mamá vino a Venezuela en el año 58. ¿Por qué tus papás vinieron a Venezuela? Mira, en Líbano en esa época había mucho confrontamiento militar. Mi mamá estudió con la hija del embajador de Venezuela en el Líbano y la invitaron para acá y vino y mira, le gustó. Fue, recogió sus cosas y se vino. Mamá comienza a meterse con la comida árabe, trabajando para familias importantes en esa época. Y poco a poco se fue dando a conocer y mira, tuvo mucha aceptación por parte del público. Aquí en Venezuela se consiguen muchos vegetales muy frescos, muy buenos. Mi mamá se le encantó cuando abrió, cuando comenzó con esto aquí, que encontraba de todo. No en todas partes tú consigues todo para preparar toda esta gama de menú. Los venezolanos le encantan a nuestra comida. Lo más le provocan las cremas, la baba ganoush, la crema de garbanzo, el tabuli, el kiwi, el falafel. Toda nuestra comida le encanta. Evidentemente la gastronomía libanesa es muy extensa. Pero no todos nuestros platos típicos libaneses son libaneses. Nosotros hemos tenido influencia de muchos países, comenzando también tuvimos un dominio turco durante muchos años. Pero por ejemplo, para darte una idea, el famoso plato, el falafel, los famosos sándwiches de falafel, que todo el mundo piensa que es un plato libanés, aun cuando se ha transformado en nuestra gastronomía, el falafel es de origen hebreo, de cuando los hebreos eran esclavos en Egipto. Yo te puedo decir que nuestro verdadero plato típico es el kipe, y específicamente el kipe crudo. El shawarma no es libanesa, se la vamos a hablar claramente. Los primeros que nombraron shawarma son los crecios, de Grecia. Es el propio shawarma. Después los turcos lo mantenieron súper bien. Ese pan lleva tomate, lechuga, incortido, adentro. Pero a nosotros lo exigen los venezolanos, lo pidieron mucho, las ensaladas de tabule, adentro del pan, enrollao. Me piden shawarma mixto con tabule, shawarma mixto con falafel, shawarma mixto con kiwi, shawarma mixto con crema de pimentón, con crema de yogur. Ese allá no existe. Ese sabor lo hicieron aquí, y a todo el mundo le encanta, y le servimos con todo el gusto como el cliente lo quería comer. Allá nadie lo pide así. Puede que allá no se como así, pero a nosotros nos encanta. Y esto es apenas una pequeñísima parte de los platos que nos quedan por probar con la colonia libanesa en Venezuela.